¿Se acuerda usted de aquel terrible accidente de Air France, de este avión que iba de Brasil hacia Francia y que cayó en medio del océano Atlántico? Sigue habiendo resultados, han encontrado las cajas negras. Pues sí, pero finalmente todos los familiares de las víctimas están, bueno, pues tristes, tienen la desazón de no saber exactamente qué fue lo que ocurrió hace ya dos años de este accidente y hoy siguen exigiendo que se aceleren las investigaciones. Después de la localización de las cajas negras del avión que volaba entre Brasil y Francia, autoridades que tienen que ver con el trabajo de los pilotos excluyeron la posibilidad de que haya sido un error humano. Por eso este viernes familiares de las víctimas piden que se aceleren las investigaciones y que se hagan integralmente. Ellos han dado a conocer este informe preliminar, pero no dicen nada. No culpan a los pilotos, no se identifican las causas. Se limitan a decir que vamos a tener los resultados al final de julio. Se debe terminar con esto tan pronto como sea posible, castigar a los responsables, anunciar lo que realmente sucedió y asumir la responsabilidad, pues es esto lo que he estado pidiendo al gobierno francés, para que asuma su responsabilidad sobre lo que pasó y no dramatizar. Las familias ya están desgastadas de tanto sufrimiento, no aguantan más. Puedo confirmar que tengo la máxima confianza en el profesionalismo de mis colegas, en su nivel de calificación y su nivel de competencia. Y por el momento no tengo ninguna prueba que demuestre lo contrario. El accidente del vuelo AF-447, un airbus de Air France, en su ruta nocturna Brasil-Francia de junio de 2009, que le costó la vida a 228 personas, sigue siendo un caso sin aclarar. TBCN, Nelson Notario Castro.